y g l cómo están mis queridísimos visuales sean todos bienvenidos a un vídeo nuevo en esta ocasión qué bueno que andamos haciendo seguimos seguimos con el yeta rojo bien les dije hoy es día lunes les dije que la semana pasada lo iba a tener me va a aventar una semana pues preparándolo y el fin de semana lo tenía contemplado pintarlo bueno qué pasó porque no lo acabe me puse bien malo me puse bien malo lo único que le puede avanzar fue el día lunes y martes que es me sentía bien ya el miércoles jueves viernes sábado y domingo malo no sé por qué me puse malo no sé si el carro es el que traiga las malas vibras que sería algo ilógico pensar eso pero justo cuando le hago algo al carro bien sale algo mal se descompone otra cosa entonces dame paciencia dame paciencia entonces aquí seguimos ya es día lunes ya me siento mejor ya ya estoy bien para trabajar de hecho ya le empecé les voy a enseñar que y que le he hecho que y que le avancé el día lunes y martes nada más y bueno les voy a enseñar ahorita lo que hice hoy qué raro que me haya puesto mal yo casi no me enfermo y justo cuando le quiero dar machín candela al rojo para acabarlo me pongo malo entonces espero que esta semana no se me complique nada que todo salga como debe de ser y bueno aquí lo tienen ya está todo lijado con la lijadora con 320 ya están todas las piezas lo único que falta lijar pues es la defensa obviamente quitar los cuartitos quitar el ip y quitar los cuartitos los que van enfrente ya está con máquina ahorita por ejemplo aquí aquí ya le di con el disco de lija porque voy a sacar este golpecito que trae aquí este golpe que trae aquí y aquí trae uno bien ligero es sacarle el golpe y echarle pastita pero vean ya está todo asentado lo único que me hizo falta es defensa y los estribos pero los estribos le voy a dar a mano ahorita que voy a hacer ahorita bueno voy a sacar este golpe estos dos que son porque vean acá atrás ya no tiene ningún golpe gracias a dios ya saqué los que tenía detalle es arreglarlo echar pasta terminando de alinear la pasta y todo el rollo echar ya su primer de relleno en esta parte de aquí en esta parte de acá vean aquí el día lunes y martes me aventé este y ahorita ya lo corregí pues bien al 100 ya le avance como les digo y acá arriba no no sé no lo he visto a lo mejor me engañaba el logo de Volkswagen porque aquí lo tenía se acuerdan y aquí tenía una hundida bien fea no sé si se hizo no sé yo no la vi cuando hice este el día martes y ya hoy justo le vi un hundido a lo mejor no la llegué a ver pero pues ya se corrigió vean estas grietas pues va a tapar el primer de relleno igual aquí a todas estas marcas de pasta lleva su primer de relleno porque bien no puede echar la pasta encima de digo no puede echar la pintura encima de la pasta porque la pasta rechupa y se ven bien feos los acabados de la pintura entonces se ocupa su primer de relleno que rellene bien la pasta que no deje de raya si es que queda algún poquito algún algo se le puede echar encima puti o plástico entonces si ustedes hacen esta chamba no pinten encima de pasta tiene que llevar a fuerzas después de la pasta problemas de relleno y si les quedó algún poquito o algo plaste o puti pero ven igual acá se acuerdan de este golpe este también lo saque lo alineé ya el día de hoy y le había echado el día lunes de la semana pasada y lo había dejado más o menos pero ahorita ya está pues listo ya nada más su parma de relleno igual aquí también teniendo un hundida una hundidilla la lámina de esas que se ven a contraluz y bueno son las que sacamos pero vean ya está todo asentado con lija 320 con lijadora igual aquí les hace un golpe y también va a llevar primer de relleno y bueno déjenme sacar aquel golpe de allá echamos primer de relleno y mientras que se seca el primer de relleno vamos a empezar a sentar ya todo el carro con 400 áreas donde pues no llegó la pulidora por ejemplo por aquí la lijadora perdón por ejemplo estas de aquí las manijas los uñeros de hecho voy a quitar las manijas para darle bien a los uñeros voy a quitar retrovisores entonces bueno así es como vamos vamos avanzados ya yo creo me aviento dos o tres días más y ya estará pintado quería enseñarles pero vaya que raro me pongo mal cuando le quiero dar al dieta qué cosas le arreglo una cosa y se chinga de otra qué cosas le quiero dar amor y no se deja no se deja pero me está gustando eso en que se ponga rejero para cuando quede bien pintado ya verán lo que le voy a comprar se va a ver bien bonito los rines como ya saben los vamos a pintar pero eso ya será después de la pintura general del carro entonces ya que lo tenga un poquito más avanzado y estos vídeos yo creo van a ser dos vídeos en la preparada ya el tercero va a ser ya echándole echándole su pintura entonces ahorita nos vemos va 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 ahorita nos vemos bueno pues ya ya le avanzamos bastante y ven ya le aplique primer de relleno donde se corrigió es decir donde se arregló aquí se arregló ya está el primer de relleno lijado y ya estaba sentado todo el carro ven ya se ve bien matizado todos terminé este costado les digo le aventé primer de relleno y en lo que se acaba bueno empecé a sentar ya el carro ya está todo bien lijado las partes estas donde pues no entra la máquina pues aquí esa mano vean ya está todo bien matecito ya para recibir la pintura pero pues todavía hace falta un poquito de detalle me hace falta dejar este primer de relleno lijar ya bien la cajuela con 320 estoy metiendo 320 a todo el carro para que me deje un poquito más porque si bien la pintura está un poquito quebradiza y estoy desvaneciendo esas quebraditas de la pintura es por esto me tiene 320 si no hubiera metido 400 pero ya está todo bien matecito de este costado y de este costado este lo acabo de lavar bien cuando yo termino de a ver esperen de poquito me está hablando el zorra del grillo bueno ya no sé en qué me quedé el pinche grillo me marcó y bueno les decía que ya quedó limpio vean ya está bien lavadito es decir ya elige este costado y pues ya de una vez se eso es lo que acostumbro yo lo que mi jefe me enseñó que hay que dejar limpia la unidad hagas lo que le hagas hay que limpiarla cuando ya termines de trabajar es decir a estas horas ya cuando vayas a digamos terminar pues déjalo presentable no que se vea que realmente no se le ha hecho nada y esto sirve para ver las las piezas y aquí se van a dar cuenta si matizaron bien el carro de hecho si no está bien matizado se le van a hacer pues bolas brillosas es decir que no le pasó la lija entonces quiere decir que está bien lijado ya está bien asentado ya para recibir la pintura entonces por eso mismo es que se lava una por pues presentación que se vea bonito el carro no por el hecho de que lo esté lijando y que es obvio que se va a chorrear lo vas a dejar todo el tiempo así no y dos sirve para revisarlo a contraluz entonces ya está este lado y les digo que hay que conseguir antes de pintar lo voy a conseguir la tapa del retrovisor esta que no la no la trae el carro ni esta moldura ni la de este lado de acá las tengo que conseguir antes de pintarlo y las tengo que poner de una vez para que de una vez que lo voy a pintar pues se pinta la moldura no entonces ya bien matezote de este lado ya nada más hace falta cofre toldo y cajuela por asentar y esto si hace falta darle desde abajo es decir le voy a meter yo creo no sé si 150 180 y luego obviamente 240 320 para quitarle todo esto y estos gritos que se alcanzan a ver ahí porque esas salen con la pintura entonces yo creo que ustedes ya van a ver el siguiente vídeo ya va a ser pintando lo entonces yo creo que aquí va a ser hasta ahora el preparado aquí nos vamos a quedar con el preparado ya ustedes para ahorrarles tiempo y no se vayan a enfadar de tantos vídeos fijándolo y todo eso ya lo verán en el próximo vídeo pintando bueno y este yo creo que va a ser todo por el vídeo ya ustedes se van a quedar ya con esta imagen ya será el próximo vídeo ya será ya lo verán ustedes empapelado y listo para recibir la pintura para que no se aburran que justo ahorita que lo estaba lijando ya me di cuenta que hay varios detalles por arreglar de hecho de la puerta del chofer abajo trae una sumidita que bueno ahorita la vi hay que corregirla de una vez antes de desechar la pintura porque ya lo voy a no se va a poder arreglar hay que corregir esa y otra sumidita que le vi en la puerta trasera y nada más son las que le vi y en el cofre otra entonces son tres detallitos que todavía hay que aplicar pastita alinear la pasta hecha problema de relleno lijarlo y si le quedaron detalles pues puti entonces ya ese proceso ya ya lo van a ver ya bien preparado ya viene empapeladito ya me verán pintando el carro de hecho tengo que comprar tengo que echar a andar este compresor que tengo acá se me descompuso entonces tengo que darme a la tarea de arreglarlo porque vamos a estar pintando con la pistola con mi pistola con la de gravedad y esa está bien acá está la pistola ahorita la hecha para la utiliza para echar el premio de relleno entonces este tengo que echar a andar porque esa es la compresora que ocupa esta pistola necesitamos tener mucho aire para que pinte bonito se lo tengo que arreglar mañana mañana me tengo que dar a la tarea de conseguir las molduras la tapita del retrovisor arreglar el compresor y tener ya todo listo para pintarlo conseguir papel periódico que no he conseguido entonces mañana va a ser casi me voy a llevar no sé mediodía arreglando esto todo el día pero ustedes ya lo verán ya listo para entonces gracias por ver este vídeo esperen esperen el que viene el que viene es el bueno entonces vámonos a descansar y a guardarlo y a recoger este pinche tiradero que hay como como me da lo que era recoger tanto tiradero pero así es esto entonces nos vemos en la próxima ya lo verán pintadito y ¡Suscríbete al canal!